Sabes que te quiero Si no te tengo yo a mirar Ay niña mía No te voy a ir Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que la quiero Pero no la tengo a mi lado Niña dime si tu a mi me quieres Porque niña a ti te estoy queriendo Hace mucho tiempo que te quiero Pero yo no te tengo a mi lado Niña dime a mi si tu me quieres Porque yo niña me vuelvo a otro Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tu me quieres Porque me muero yo No digas, mi hijas que te quiero Community No digas, mi hijas que te quiero No digas que te situación Es más, dale,이스 después Lo pegue Cuando ya me llame No digasセ ق No digas, dale You mangu No digas, dale Y en la playa sigue Marina, marina, marina Contigo me quiero casar Marina, marina, marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy teniendo No dirás que tú me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy teniendo No dirás que tú me quieres Porque me muero yo Marina, marina, marina Contigo me quiero casar Marina, marina, marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy teniendo No dirás que tú me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy teniendo No dirás que tú me quieres Porque me muero yo Porque me muero yo Porque me muero yo Porque me muero yo Yo, yo, coño Ya, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo